Trap 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 Bendiciones familia de Drapstorno Musical Como sabemos, el cantante de música secular Bad Bunny sacó su nuevo álbum titulado Yo Hago Lo Que Me Da La Gana Donde en la portada de este álbum presenta a un niño corriendo en bicicleta con un ojo en la frente Y el niño no solamente aparecía en la portada, sino en todos los videos de las canciones de este álbum Esto ha generado controversia, porque estas canciones de Bad Bunny no son para niños Y él mismo lo ha declarado en entrevistas Hace unas horas, el cantante Almairi publicó un video en su cuenta de Instagram hablando sobre el tema Y dijo lo siguiente Bienaventurado, siervo Mi gente, ustedes no se están dando cuenta Como este artista, está usando a los niños para promocionar su música sucia Está corrompiendo a los niños a propósito Los niños son de Dios, siervo, usted se está metiendo en un lío En la Biblia dice Al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno Y que se ahogaran en lo profundo del mar Nosotros estamos al día de la agenda diabólica que tienen Estamos en los tiempos finales El diablo quiere llevarse todas las almas que pueda Y los niños son de las almas que el diablo se quiere llevar El diablo es el jefe De estos personajes que usan a los niños para promover su inmoralidad Dios los bendiga Se irán en mi oración Bueno mi gente, ¿qué opinan? La verdad es que el Mairi tiene mucha razón Incluso nosotros hicimos un video advirtiéndoles sobre esto Deja todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendiciones 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 Bendiciones